¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras, amigos de cocina Esta vez vamos a hacer un rico plato Pescado a la piedra En un video anterior con unos amigos Con rey, con chinchorro Pescamos el pejerrey Y esta vez lo voy a cocinar Porque muchos me dijeron Vito, te faltó la cocina, te faltó la cocina Me pusieron en el comentario Esta es la piedra que vamos a hacer, amigos miren Una piedra bien lavadita Donde vamos a ponerlo, ahí ¿Ves cómo queda? Ahí tenemos la leña Ahí tenemos el pejerrey, listo, miren amigos Pero vamos a poner así de costadito Ya está todo lavadito, miren Una forma diferente de cómo hacer el pejerrey No vamos a hacerle a la piedra Lo puedes hacer en el sartén De todas, de muchas formas Pero esta vez lo vamos a hacer a la piedra Y vamos a ver qué tal es ese sabor Tan delicioso Que muchos hablan Después amigos que ha calentado la piedra Le ponemos un poco de aceite Para que no nos pegue Siempre es bueno Es mejor el aceite del pescado Pero esta vez le vamos a poner Un poquito nomás Le vamos a dar vueltas así, miren Esta vez vamos a condimentar solamente con sal parrillera Solo un poco Miren Nada más Un poco nomás amigos Pura sal Vamos a ver Su saborcito Del pejerrey especialmente Eficiente Con las manos bien limpias Movemos Y ahora sí Ponemos amigos, miren Así es amigos, miren Vamos a ver Vamos a ver el sabor Que tiene el pejado a la piedra Mientras va cociendo Nuestro pejerrey Vamos a hacer la ensalada Que la vamos a acompañar Miren Nuestra ensalada criolla Vamos a ver Vamos a ver amigos Cómo va Mientras vamos Que no nos gane Vamos a ver Si se está pegando o no Nada, miren Cómo va quedando Falta un poco más Me voy a arreglar Estos dos Ya está ya Está quedando exquisitos Ve acá Miren Ya está doradito esto amigos Va a quedar rico Que sigas Entonces nosotros seguimos acá Amigos Miren Ya está ya Ya coció Después de un ratito Miren Miren No se pega nada Miren Como pueden ver Miren Ustedes Miren Puedo hacer lo que sea Con el pejerrey Igual acá también Miren ¿Ves? Miren Ya Ahora sí Vamos a comer Pero acá no me da la piedra Ahí lo ponemos Así encima Nuestro pejerrey Así encima Miren Me traje dos chocos De limpieza Ahí lo ponemos Para que vaya calentando Me traje también Papas Ahí miren Que vaya calentando Las papas Y ahora sí Vamos a comer Bien calentito Miren amigos A probar Miren Miren Esta papita Mmm Choclo Mucha ensalada Exquisito amigos, un manjar recomendado Y todo con la mano, la mano bien lavada, bien limpia Así se come en el campo, en el campo, en el río Y todo con la mano El rico peceré y su rico sabor, así calentito Así con su ensalada Un poco de papa Aparte es el pejerrey Y a comer se dijo Un saludo muy especial para todos ustedes Con tu amigo Vito del Mar, cocinando pejerrey a la piedra A comer se dijo Por lo menos ahora si me despido con todos ustedes Después de haber comido un delicioso plato Un rico pejerrey a la piedra Déjame en los comentarios que tanto te pareció este video Y desde que lugar me estas viendo Para yo mandarte un bonito saludo Un saludo muy especial para todos los amigos que nos miran desde México Para todos los amigos que nos miran desde Bolivia A todos los amigos que nos miran desde Chile A todos los amigos que nos miran desde Ecuador Saludito muy especial a los amigos que nos miran desde Estados Unidos Gracias amigos Como no saludar a todos mis hermanos y amigos del Perú Gracias amigos por vernos y por siempre compartir los videos Nos vemos en un próximo video Y recuerda que solo se vive una vez nada más ¡Chao! 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 ¡Chao!